¡Vamos, Marquitos! ¡Vamos, Marquitos! ¿Ves qué dicen? ¡Agachense! ¡Agachense! ¡Bomitos, bolitos! ¡No les agachan! ¡En el paso de mi casa! ¡En el particular! ¡Se lava! ¡Se engancha! ¡Como los demás! ¡Se va! ¡Esa es una bolita! ¡Esa! ¡No me salía con él! ¡En el paso de mi casa! ¡Es particular! ¡Se vuelve en boca como los demás! ¡Agachense! ¡Y vuelvanse a agachar! ¡Los niños bonitos se saben agachar! ¡Como los niños preparados con cuchillos! ¡Estirar! ¡Estirar! ¡Qué demonios va a pasar! Dice que soy, que soy una cocina Y si lo soy, lo soy ya no hay chiquita Desde chiquita me quedé, me quedé Lastimada de este pie, lastimada de este pie Yo le digo cuanto pierdo Yo la digo cuando pierdo � ¡Ganamos amigos! Miten a la payasita y miren, está ahí. ¡Quítan a la payasita! ¡Quítan a la payasita! ¡Se quedan muy bien! No te van a dar freckles, sino quitan a la payasita de ahí. ¡No, ni modo, digan que la bolsillo! ¡Bravo! ¡Ya está! 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 ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué? A ver... No, ustedes deben defenderse sus derechos, pero no así. Deberían haber dicho que ustedes no fueran. ¡Exágnese! Bueno, vamos a seguir en serio. ¡Música! ¡Vénganse! en este cicatizando. ¡Hasta own Labor! ¡No dés! ¡Hasta ownsin! ¡Hasta own ! ¡Menos intensif impossible! ¡Hasta own! ¡Viva la payasita! ¡Y ahí! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol y noche! ¡Aquí se va! ¡Gol y noche! ¡Aquí se va! ¡La Juana para el gol! ¡Gol y noche! ¡Gol y noche! ¡Gol y noche! ¡Aquí se va! ¡Gol y noche! 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 ¡Suscríbete al canal!